Creo que va a ganar River en el minuto 94, 1 a 0, con gol de cadera de Funes Moripi. Seguro va a ser un partido trabado, los dos equipos tienen mucho en juego, Boca tiene que salvar el año porque no tiene otra cosa para jugar, y River está con la presión de jugar dos torneos a la vez, pero tiene también la tranquilidad de ser el campeón, de ser el equipo que mejor está jugando, y por más que tenga una merma en el nivel físico, me parece que está un paso más arriba que este Boca. Ganamos nosotros. ¿Cuánto? 1 a 0. ¿Partido cómo lo ve? ¿Duro? ¿Trabajo? No, tiene miedo Boca. ¿Tiene miedo Boca? Sí, tiene mucho miedo Boca. Yo soy Boca, así que ganamos 2 a 0. 2 a 0. ¿Goles? Xavi y Martínez. Para mí gana River 2 a 1. Gana River 2 a 1. ¿Por qué gana River 2 a 1? Estamos en una buena racha, venimos con un poco de suerte también, y yo creo que le vamos a poder ganar. ¿Quién hace los goles? De River yo creo Teo y Banjioni. Mis plumas dicen que River debería ganar, yo creo que con un 1 a 0 para nosotros es negocio y vuelvo a confiar en la cabeza de Funemola. ¿Por qué gana River? Porque es mejor, es el más grande, tiene que ganar. ¿Y en la cancha Boca es duro siempre? Sí, pero hasta es más sabroso. La bombonera es copa, sabemos la mística copera de Boca, para mí es un 1 a 1 que es un buen resultado para River por haber hecho un gol de visitante. Y esperemos que Gio, le tengo fe a Gio, que no juega Mora y va a jugar Simeón en el lugar, y Chávez que siempre nos tiene acostumbrados a hacerle goles a River. Es un partido como todos los clásicos, siempre un trabado, siempre hay un 0-0, pero esta vez vamos 0-0, 1-1, pero esta vez vamos a ganar nosotros. Sí, duro, siempre duro, es más, por ahí nos cuesta hasta por demás, son partidos aparte, venimos bien, por ahí alto y bajo, Boca empezó a remontar, pero son partidos aparte, los clásicos, es para cualquiera, es para cualquiera. Yo creo que gana River porque necesita esa energía que significa un resultado positivo para ir a definir en cancha nuestra. ¿Funemola otra vez? Sí, yo, pero realmente confío en la cabeza de Funes Mori, coincidamos que no es fácil ir a jugar a esa cancha. Por eso un cabezazo, un córner, 1-0, nos vamos los vestores tranquilos, respiramos y esperamos el otro jueves. ¡Salud estable! Un saludo para Walter.